La Secretaría de Inclusión Social Banda Piñato demandó por el delito de calumnia al abogado Ricardo Núñez, quien ayer la acusó por lavado de dinero y otros delitos también ante la Fiscalía. La Asamblea Legislativa presentará este día ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso para que reconsidere mantener a los diputados suplentes de la legislatura actual, que fueron suspendidos porque no fueron electos con el voto directo de la ciudadanía. La Iniciativa Ciudadana para las Pensiones informó que hará una consulta ciudadana sobre el sistema de ahorro de pensiones y que dará un diagnóstico sobre el tema, resaltaron la necesidad de fortalecer el actual sistema y calificaron de incompleta e inconstitucional la propuesta gubernamental. La terminal del Citrams en Soyapango se finalizó con un monto de más de 5.700.000 dólares. Según el MOP, unos 180.000 usuarios de transporte se movilizan en Soyapango y la terminal será a punto de transbordo.